¿Cómo le va? ¿Cómo están? Fernando López, Espósito, y Flavia Cochia, de Luna Roja Viajes. ¿Cómo les va? Gracias. Muchísimas gracias por venir. A vos. Bueno, ¿cómo impacta nuestro dólar solidario en los viajes? ¿Cómo están ustedes? Impacta bastante. Por una cuestión de, obviamente, incremento en el valor de los viajes para la gente. Y en el caso nuestro, como agencia minorista, obviamente eso es, así como aumenta la cantidad de plata que vos tenés que poner para hacer un viaje, de la misma manera impacta negativamente en cuanto a la cantidad de gente que pueda llegar a viajar, ¿no es cierto? Claro, yo pensaba en que cuando uno recurre a una agencia, contrata el pasaje de ida, el pasaje de vuelta, el alojamiento, los transfers en el lugar al que uno vaya, alguna excursión, si es que uno fue a hacer turismo uno conoce, y después el turista, además de pagar todo eso, tiene que tener algo de respaldo para los gastos corrientes que él quiera hacer. ¿Todo eso se encareció con un 30%? Sí, desde Movida, todos los servicios que vos nombraste, todos se encarecen un 30%. Hay que ver cómo se implementa, porque falta la regulación de AFIP. Todavía no está la regulación de AFIP. No, se sabe que ya está la ley, pero no se sabe cómo se implementa. O sea, no saben qué hacer. En este momento estamos como en una semana de incertidumbre, como todas las agencias les pasa lo mismo. Y después tenés otra cosa, tenés el mayorista y el minorista. La agencia minorista es la que le cobra directamente al cliente. Sí. Y eso se transfiere al mayorista, que es quien tiene que sacar los pagos al exterior. Entonces, sí, se incrementa todo, pero hay una parte que se habla que es de los aéreos, que solamente sería el 30% sobre el valor de la tarifa real o facial, como nosotros le llamamos, y no sobre los impuestos. Claro, porque uno tiene que recorrerle a todos los que estén mirando que sobre el pasaje, uno en realidad paga el pasaje más una tasa de impuestos altísima. Había visto pasajes que tienen como 40% de impuestos. Y más. Sí, a veces el impuesto es más alto que la tarifa también, en algunos casos. Entonces, todos esos impuestos quedan fuera del incremento del 30%. Solamente se aplicaría la tarifa. Sí. Y hasta ahora, ¿cómo viene en cuanto a porcentajes? ¿Hay una merma muy grande? Hubo una subida muy grande la semana pasada y la anterior, cuando se sabía que iba a venir toda esta ley. Entonces, todo el mundo se apuntó a comprar. Entonces, hasta el viernes, la semana pasada, fue una locura. Ahora, obviamente, todo está calmado. Y hay también un parate también de parte de las agencias, porque no saben cómo facturar. O sea, estamos en la misma. Entonces, todos los que pudieron, aprovecharon a comprar antes del 30%. Y ahora es como que se está acomodando todo y tenemos que ver cómo sigue. ¿Y sigue siendo un negocio de comprar por anticipado? O sea, gente que diga, bueno, está bien, no puedo pagar ahora en 30%. Pero teniendo en cuenta la historia de este país, la inflación de los últimos años, digo, bueno, voy reservando ya los pasajes para las vacaciones de invierno. Lo que tenés que tener en cuenta es que el valor se te va a incrementar, pero lo vas a pagar al dólar de hoy si vos lo pagás, digamos, por transferencia bancaria. Si vos comprás a futuro y querés pagarlo en el exterior o querés pagarlo más adelante, vos no sabés qué dólar vas a tener. O sea, que básicamente, si querés hacer una programación, la tenés que hacer ahora. Y además la disponibilidad, porque hay veces que uno deja en comprar un pasaje, por ejemplo, más cerca de la fecha y quedan disponibles tarifas más caras. Perdón, haciendo un poco de futurología, supongamos que menos gente viaja. ¿Esto haría que las empresas tuvieran menos frecuencia de viajes? ¿Y esto podría afectar al público que viene de afuera, del exterior? Hoy salió una nota con respecto a eso que habla de que, por ejemplo, las compañías argentinas, o que operan acá, no entrarían dentro del 30%, porque el tema es si vos tenés que acceder al mercado de cambios para transferirse ese dinero al exterior. Como Aerolíneas no necesita hacerlo, entonces no entraría... O sea, que en el mercado interno no entraría. No solo en el mercado interno, todos los vuelos de Aerolíneas al exterior tampoco entrarían. Lo mismo pasaría con la TAP, por ejemplo, a Miami, que tiene vuelos directos. Pero los que vienen a nuestro país... El problema es que a las otras compañías se les van a encarecer todos los costos y ya pasó en el año 2001-2002, cuando fue una cosa similar a esta, que los otros países también pusieron una reciprocidad contra las compañías argentinas. Pero en este caso generaría un efecto extraño, que es que un extranjero que vive, no sé, en Alemania, quiere venir a la Argentina y si saca pasaje por Aerolíneas, viajaría más barato que con otra compañía. Sí, el argentino también viajando al exterior... Por eso, es un efecto raro. O sea, el que quiera venir a Aerolíneas tendría mayor competitividad frente a otras compañías. Digamos que sí, siempre y cuando no le pongan una tasa en el exterior. Exactamente. O una tarifa diferente. O sea, que hay muchos grises todavía, por lo que veo. Sí, sí. Lo mismo pasó en el CEPO del 35% cuando se implementó hace 5 años atrás. Pasó exactamente lo mismo. La primera semana hasta que sabíamos o empezamos a saber cómo aplicarlo y sí, fue una incertidumbre. O sea, ahora lo tenemos que cobrar, pero no sabemos cómo facturarlo, por ejemplo. ¿Y esto ha impactado positivamente en el turismo interno o ha habido un corrimiento? El que antes se iba al interior, ahora no viaja y el que se iba al exterior, viaja al interior. La gente que le gusta viajar va a tratar de seguir haciéndolo. Y el dólar, al fin y al cabo, se va a terminar acomodando. Entonces, la gente que tiene esa necesidad de poder hacerlo, quizás lo haga más espaciadamente, pero lo va a terminar haciendo. En vez de viajar una vez por año, viajar una vez cada año y medio o dos años. Y sí, va a afectar positivamente al turismo interno, sin duda. Saquemos pasaje ahora, entonces. Me parece, Nico, aprovechemos que están los chicos de luna roja acá. No, obviamente. Hay que tener los ingresos acordes como para costear ese 30% extra. Ahora, esto es, por ley, es a 5 años. Afirmaron que por ley es mínimo 5 años. No quiere decir que no se pueda volver para atrás. En algún momento pueden derogarlo. Si ocurre un milagro y nos llenamos de dólares, bueno, se derogará. Ojalá, ¿no? Lo veo poco probable. Pero uno piensa también en la parte laboral, ¿no? Todo lo que se mueve alrededor de las agencias de viaje, que no son solamente ustedes dos sentados a cacharro con nosotros. ¿Esto puede repercutir negativamente? Y ten en cuenta que hay 5.600 agencias en todo el país. Y ahí tenés que dividir entre agencia emisiva, que son las que se dedican a venderle a los argentinos que viajan al exterior, y agencias receptivas, que son las que traen gente de afuera para turismo interno. Va a haber una parte de agencias emisivas que sí van a estar afectadas, sobre todo las que tienen mucha estructura, muchos costos. Y va a haber otras que van a tener que, tipo, correrse y tratar de generar también ventas dentro de lo que es Argentina. Nosotros, por ejemplo, ya hace un año que lo estamos haciendo. Una pregunta de total ignorancia, ¿no? Porque uno cree que el Mercosur existe y funciona. Si yo quiero viajar en avión de Buenos Aires a Brasil y no viajo para las líneas, ¿tengo que pagar el 30% como si estuviera viajando a Europa? Sí, el 30% se aplica a todo contrato que se haga del turismo internacional. O sea, desde un pasaje, traslados, asistencia, involucra todo lo que es turismo internacional. O sea, no hubo ninguna excepción. Se habla de eso. Se habla de que a los países limítrofes no se aplicaría, pero, insisto, falta la resolución de AFIP. Y otra pregunta un poco más global. ¿Cómo ustedes, siendo una empresa de turismo chica, cómo enfrentan a estos grandes conglomerados que aparecen ahí? Nombremos alguna, Despegar, alguna de las agencias grandes. ¿Cómo se sustentan? La palabra clave para nosotros es servicio. Cuando vos vas y vos podés acceder a cientos de plataformas que te puedan vender cualquier cosa a través de la web. Locales e internacionales. Ahora, aparte de eso, el diferencial nuestro es a darle servicio a la gente de acuerdo a parámetros distintos de lo que una persona puede ser al comprar un viaje directamente. El tema es cuando necesitas, o sea, cuando te pasa algo que te atiende el teléfono. Hay un postventa atrás de eso. Entonces, hay personas que te reservan a través de cualquiera de esas plataformas, tienen un problema en el exterior y no saben a quién recurrir o cómo hacerlo, porque te atiende un call center en cualquier lado del mundo. En el caso nuestro, tenemos una clientela específica, que son nuestros clientes base, y obviamente el boca a boca sirve porque esa gente nos recomienda y nosotros siempre estamos dispuestos, damos un servicio durante el viaje y después del viaje también. Claro, lo nuestro es un modelo de negocio diferente que el que tiene estos grandes agencias online, a las que nosotros no intentamos competir ni llegar a eso tampoco. Lo que hacemos es un turismo más personalizado, donde atendemos siempre a los clientes que nos compran siempre, y es una especie de clientes nuevos recomendados. Y aparte, agreguemos que entre todo lo que está siendo grabado por el 30%, también están siendo grabados hasta los salarios de las personas que trabajan en las plataformas afuera, cosas que las empresas argentinas pueden absorber de algún otro modo y generar un poquito de competitividad frente a la bomba publicitaria que nos atosiga un poquito. Ponés la tele y está todo el tiempo. ¿Pensás alguna vez? Sí, totalmente. No, pero también hay cierto, me parece, grupo de gente o de personas que prefiere esto, la atención personalizada, porque como vos decís, tenés un problema, no sabés a quién recurrir. Esto que vos decís, un call center, no sabés quién te va a atender, en qué lugar del mundo te están atendiendo, y es difícil a veces que resuelvan tu propio problema, incluso a veces, porque me ha pasado, de cambio de horarios y demás. Y perdés un vuelo y lo perdiste. Tenés buenas ofertas, porque la oferta existe por ahí en ese momento, pero después no hay forma de poder cambiar el pasaje o lo perdés directamente. Las ofertas, en realidad, están para todos. O sea, que las mismas ofertas que vos ves en la página web, nosotros las tenemos. Simplemente que no hacemos la publicidad que hace una página web, por ejemplo. Y la otra cosa que es importante, con respecto al tema del servicio, que siempre vamos a estar atrás de ese movimiento del viaje, porque es lo que nosotros necesitamos para después que se popularice, básicamente, la agencia. Sí, el boca a boca, como decíamos. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Gracias a ustedes. Que tengan un buen año y muchos viajes por delante. Te esperemos. Buenas tardes. Gracias. Y bueno, Nico, te voy a dejar, ¿eh? Por favor, vaya bien. La compañía siga charlando. Sáquenme un pasaje a ver a dónde podemos irnos. ¿Quién es a Taiwán de vuelta? ¿A Taiwán de vuelta? ¿Nunca fui y me llevas? Dale. Pero no va tu hijo, voy yo. No sé. Yo no te voy a llorar. Creo. Oye, me voy a retirar, me voy a ir con Cecilia Pirolo, para hablar de caídas, caídas en adultos.